Y que onda banda de redes rusas, con BB Clown, sucede algo extraño en el cuadrilátero, ahora si que no te lo esperabas, que mensaje le tienes a Demoledor? Mira, van varias veces que nos enfrentamos en contra, entonces yo creo que por ahí viene este problema que vine a sacar aquí, digo, la chota ya estaba a punto de rendir al Jesse, y él intervino, digo, antes se habla con el promotor y se dice que no quiere estar en mi esquina, No hace lo que viene a hacer ahí arriba del cuadrilátero Ok, por último, ¿me puedes regalar un saludo para la página R de Rudo, por favor? Claro, su amigo BB Clown, para la página R de Rudo, a todos mis amigos Gracias